El premio solo es para el que trabaja, aunque el trabajo no alcanza El premio solo es para el que trabaja, aunque el trabajo no alcanza Alguien que me explique lo que pasa Ni rapper de callejón, ni habitual de la plaza Go ferre por ahora y ya veremos quien baja En la vida nada importa, justo porque todo importa Prioriza a tu gente que corra sangre en tu aorta Como esto está lleno de cosas que desilusionan Suelo improvisar al poner una lavadora Porque si no pa' qué, el suelto va pa' un café No pa' poner una vela cuando nunca tuve fe Más de una vez confié, me han fallado más de tres Y pienso seguir confiando por si algún día él Viento cambia de golpe, boba, licón y torpe Pero muy pispado para todo lo que me importe Que aparte el que no aporte, ni quiero ver su nombre Al rey de los rock es la buen roque Diga el jaure en mi esfera, ven aquí tú a que te esperas Marco Eras y tropiezo más coferas Aún esquivo en las ojeras, no me dejan respirar ni por asomo Me asomo al mundo y veo como volvemos al mono Flow enteras, no te enteras, es esencia noventera Y además con un delivery que ya sí que quisiera Barcelona, aranja en parkings, en rankings no me verás A mí ver a un gran team y gratis mis letras Ya o te cataste el entre líneas O tal vez te lo perdiste por catar mucho entre líneas En verano con más ilusión que cine Al llegar otoño y caen las hojas con quesidia I see that Con they feed ya, de meterle al subwoofer Súbeme los bajos, así no me reconocen Súbele los bajos para así evitar el roce Ven así de un rosario colgando del parachoques Beat y ganatrote Se apuestan como poco en el top ten Que poco aroma al top ten Dudo que me equivoque, hombre Ya ha sido bastante Como lo hagan deporte los dejo para la rastra Así que digo fuck them Fa, 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 fuck them Hay comida en el plato y sigo con la misma hambre Que hablen, que rabien, que a mí igual me va bien Y al final del día veremos que llega tarde Y siempre eres tú, puesto como disco es tú Es que a mí risto ni fu, fu Ni fa, es ni fantiza y es un mix con pus Sus skis no deslizan sobre mi pista de blues Trizas y bebidas dentro del humo de pus Pero si te fijas solo andan matando su salud Como un búho veo y como nadie callo Me ayo dando el callo porque duro de Jesús